Bebe mucha agua antes de y después de hacer ejercicio. Dorme para ocho horas cada día. Cómo más fibra y proteína, por ejemplo, huevos, mantequilla de mane y barras de proteínas. Escuchar la música te inspiraste a hacer ejercicios o levantar pesas. Mantén una rutina diuría para mantenerse organizado. No comas los alimentos con ingredientes que no sabes. No vayas al gimnasio todo lo tiempo porque caminar para treinta minutos y otras actividades son ejercicios buenos también. No escuches a amigos con una influencia negativa. No hagas ejercicios y actividades para tu salud si no te gustan los. No uses platos grandes porque hacen la comida sevilla pequeña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!